Efectivamente hay una partida por ese monto para el presidente y un total de 260 millones de colones en gastos confidenciales para todo el gobierno. Nos parece que previo a votar el presupuesto deben explicarnos dónde están esos recursos y cuál es la justificación. Porque el gasto confidencial se caracteriza porque no hay que darle explicaciones a nadie. Solo se recibe, se gasta y ahí termina la historia. Y en la campaña política nos dijeron que nada de eso debe existir. Nosotros estamos dispuestos a ayudarle al gobierno del PAC a que cumpla la palabra empeñada.